Quiero enviarle un mensaje a toda la gente de la Católica. Estoy muy conmovido, muy emocionado. Realmente es un desafío extraordinario de poder dirigir a un grande del continente como es la Católica. Quería agradecer a la dirigencia que llevó a nuestro proyecto y confió en nosotros y mandarle un fuerte abrazo a toda la hinchada de cruzados y que pronto nos vamos a estar viendo. Esto es Católica.